La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, Trujillo, recibió este viernes el material electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 del próximo 6 de junio. Un lote de cabinas, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y equipos de seguridad contra la COVID-19 para los miembros de mesa arribó a la ciudad aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde. Bien, el material electoral contiene todo lo que es las cabinas, las ánforas, material de protección para nuestros miembros de mesa, también tiene todo lo que es el material electoral en sí, tiene la lista de lectores, las actas, todo para la instalación, las cédulas de votación, todo lo que es los tres momentos nosotros llamamos, todo lo que es para la instalación de las mesas, para el sufragio y para el escrutinio. Este material electoral será distribuido entre los locales de votación. La ODP empezará su despliegue desde los lugares lejanos, iniciando con el distrito de Guaranchal en la provincia de Otusco y terminando en el local de la institución educativa Perpetuo Socorro, ubicada a pocas cuadras de la oficina de la ODP Trujillo. Solo estamos a la espera de que este domingo se realice la jornada de capacitación. La jornada de capacitación a nuestros miembros de mesa es muy importante. Invocamos a todos nuestros miembros de mesa, por favor, que asistan a esta jornada de capacitación de este domingo 30 de mayo a las 8 de la mañana en todos los locales de capacitación. Hay un 10% que en la primera vuelta no ha instalado las mesas y se les invoca a ellos que sin ninguna restricción vengan a asumir ese papel, que es un papel cívico, patriótico, que nuestra democracia lo necesita. En los exteriores de la sede también estuvieron presentes el personal de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones, para garantizar la transparencia y legalidad del material electoral.